La descomposición rítmica del floreo sería la siguiente Corchea negra, dos semicorcheas y dos corcheas Listo, esto puesto en práctica suena de la siguiente manera Ese es el floreo Si, entonces va La corchea negra van acentuadas Yo las acentuo con los dos dedos, dedo medio y dedo índice Así que los movimientos son hacia abajo Por lo que se requiere un manejo ya, digamos, un buen manejo del golpe Entonces, la corchea negra, primera corchea negra, va acentuada Luego se hacen las dos semicorcheas hacia abajo y hacia arriba Con el dedo índice Estos sonan así Perdón, me pasé Y terminamos con dos corcheas Una que va hacia abajo Otra que va hacia arriba apagando Este es el único acento que tiene el floreo El floreo completo suena así De nuevo Vamos con el segundo Este consta de la siguiente De las siguientes figuras rítmicas Corchea, dos semicorcheas Corchea, dos semicorcheas Y dos corcheas al final Entonces, ese floreo suena de la siguiente manera Ese es el floreo Nuevamente Algo importante de este floreo es que Para el efecto de agilidad que se requiere El único dedo que se utiliza es el dedo índice Tanto para los movimientos hacia abajo como hacia arriba Solamente se utiliza el resto de la mano Perdón, el resto de la mano Cuando se apaga La última La última nota de ese floreo es un apagado hacia arriba Completo Un poquito más rápido El tercero El tercero es un floreo que funciona tanto para corrido como para atravesado Pero entonces hay que tener primero muy muy firmes, muy sólidas Estas bases de donde van los acentos y esta cosa Donde van los cambios armónicos para no enredarse Así que trabajemos primero con corrido ¿Listo? Cómo poner ese floreo en el golpe de corrido La descomposición rítmica arroja lo siguiente Negra, cuatro semicorcheas y dos corcheas al final Entonces el primer tiempo es bastante fuerte Es un fortísimo en el cuatro Con toda la mano se logra esa acentuación Digo yo, utilizando los cuatro dedos o estos dos si es el caso Dependiendo de cómo el cuatrista se sienta Entonces tiene una primera nota que es una negra bien acentuada Las cuatro semicorcheas se hacen con el índice Y las últimas dos corcheas que son Una bajando, otra subiendo Que apaga, completo son así Al final de frase Ese es el tercer floreo El cuarto es básicamente una figurita que se repite ¿Cuál es esa figura? Dos semicorcheas y dos corcheas Y se hace dos veces Entonces esta ya tiene las dos acentuaciones que tiene normalmente el corrido El floreo suena así Entonces como se dan cuenta es una misma figura dos veces Esa figura Dos veces Y completa un compás Entonces tiene las dos semicorcheas Con el dedo índice nuevamente Una corchea bajando Y una subiendo Acentuada Particularmente Cómodo me parece Yo lo encuentro muy cómodo Es fácil de hacer Siempre en números pares Es la Por decirlo así La condición para que complete el compás Siempre en grupos de dos, cuatro, seis Etcétera Así que Bueno pongámoslo al final de la frase Para ver cómo suena Ese es Ese es el cuarto floreo Cuando se quiera hacer en atravesado En realidad se arranca de la quinta corchea Entonces vamos Completamos Completamos la cuarta Que es el apagado hacia arriba ¿Cierto? Y enseguida Iniciamos la figura Así que El primer tiempo Del siguiente compás Es el apagado hacia arriba Uno Dos 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 Uno Uno Este sería el primer tiempo Del siguiente compás De este primer tiempo Se puede continuar la figura Por los compases Que el cuatrista quiere Y por último Bueno hay una figura que se parece bastante Y Sirve mucho pues en el golpe de atravesado Este funciona exclusivamente para el atravesado Entonces La descomposición rítmica es la siguiente Están Las tres primeras corcheas Luego la cuarta Acentuada Y Finalmente Cuatro semicorcheas Entonces esto es para cuando Se llega No sé Dependiendo De la De la línea Que vaya llevando la armonía O si quiere llegar a una nota A la que se quiere llegar con fuerza Que se quiere O sea Bien explosiva Entonces se hace este arreglo Justo antes de esa nota Suena de la siguiente manera Eso es todo Las cuatro primeras corcheas Del golpe de atravesado Que son Acento Otras dos Y acento Hacia arriba Hasta ahí Igualito Y en De últimas Pues se hacen Las cuatro semicorcheas Para caer con la siguiente nota Es decir Con el primer tiempo Del siguiente compás Con mucha fuerza Entonces El compás siguiente Iría con Una negra Y las corcheas Tercera y cuarta Hacia abajo Y hacia arriba Acentuada Son así Esa es la segunda parte De la arreglo Ya es parte Del siguiente compás Entonces Las figuras completas Son así Y básicamente Esos son nuestros Cinco florellos De la música llanera Pueden hacerse variaciones Se pueden combinar Pero Pues Inicialmente Es Más productivo Aprenderlos Uno por uno Utilizarlos Uno por uno Y ya teniendo Bien 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 firme El concepto Del floreo De donde va De que De que posición Pues ocupa De su ejecución Misma Entonces Ahí si se puede Empezar a combinar Un poquito Voy a tocar un segmento Combinando Bueno Si no todos Varios de los que hay acá Pues para que vean Como una aplicación Más práctica De lo que De lo que De lo que suena La música llanera Música Y eso es todo por ahora, espero que haya quedado claro Muchísimas gracias, espero que esta lección haya servido Y bueno, lo que dicen bastante es bastante floreos Ya tienen el golpe, ya tienen floreos Pueden desarrollar esa mano derecha Y básicamente es lo que sabe el sol y el foro Pues ya lo demás será exploración del cuatrista